DIF Estatal protege la infancia y adolescencia a través de los Centros de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, ubicados en la capital y región Laguna, un modelo único en el país dedicado a su protección, a través de un trabajo integral y multidisciplinario, con el programa Esmeralda, la Fiscalía General, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el cual se atienden los delitos y abusos que se cometen en contra de los menores de edad, víctimas de algún delito. Reconocido a nivel nacional por ser pionero en el país y gracias al éxito de este modelo, estados como Chihuahua y Guanajuato buscan replicar este modelo. Así lo confirma el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina, Ricardo Bucio Mújica. Nos parece que en general es una muy buena instalación, que conjunta los servicios físicamente, pero más que eso tiene un modelo de articulación. Una víctima, un niño víctima, una familia no va de un lado a otro, de una oficina a otra, con criterios distintos, con entrevistas interminables que se repiten, se repiten. Y tiene la ventaja además en términos presupuestales de ser barato, porque cada dependencia pública paga la parte que le corresponde. Con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa trabajando para proteger y salvaguardar los derechos de la niñez en todo el Estado.